Vamos por más, por el amor de mi ciudad Vamos por más, porque ya lo demostró Eres el alcalde del cambio, porque es por ti y por mí Vamos por más Vamos por más Un patio productivo para la mujer rural y agricultura humana para la mujer urbana Un patio que se ha utilizado para la rural y obviamente en la zona urbana también Para que a través de la ciudad de mi, de mi progreso, de la asistencia técnica Podamos utilizar esos patios y se vuelvan a un patio productivo Marco Daniel Marco Daniel Marco Daniel Bontería Bontería con las manos arriba Bontería con las manos arriba Bontería con las manos arriba Ay, ay, prepárate Ay, ay, prepárate Enmar con Daniel, enmar con Daniel, enmar con Daniel, enmar con Daniel Ay, ay, prepárate, ay, ay, prepárate Enmar con Daniel, enmar con Daniel, enmar con Daniel, enmar con Daniel Ese, 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 y lo sé, y lo sé, y yo lo sé Enmar con Daniel a la alcaldía Ese, 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 y lo sé, y lo sé, y yo lo sé Enmar con Daniel a la alcaldía Transformó Montería